Bueno, ¿qué? Nada, una prueba de sonido, si quieres... Sí, ¿qué? ¿Se oye bien? José María Subirac. Sí, sí, estupendo. Pues entonces, quizás, empiezo ya preguntando. Para usted, la escultura de Francesi Macías que hay en la Plaza de Cataluña, para hacerla, quizás hay una influencia desde tanto del personaje que representa como quizás de la escultura. Para usted, Gaudí también fue una persona, un motivo, una influencia en su obra. Gaudí no tiene influencia en mi obra, porque precisamente Gaudí es un artista que trabaja siempre con formas redondeadas, orgánicas. En cambio, mi obra más bien es de cantos, de rectas, de aristas, como este monumento de Macías lo demuestra. Son dos formas muy geométricas. ¿Y cómo representa a Francesi Macías en esta... Bueno, más que querer representar a Francesi Macías era, primero, hacerle un recuerdo, un recuerdo a un hombre muy querido por el pueblo, y hacer como, digamos, un símbolo del país. Ahí son dos bloques. El de abajo es de piedra, piedra de travertino, y el de arriba es de hormigón. El de abajo representa o simboliza la historia, el paso del tiempo y la historia. Y el de arriba representa el país, o sea, el espacio. Por eso, la forma de arriba es una forma triangular que recuerda el mapa de Cataluña. ¿Y cómo llegó a surgir la demanda de esta escultura? ¿Por qué se la pidieron? ¿Quién se la pidió? Bueno, fue el presidente de la Generalidad, señor Jordi Pujol, que me encargó a hacer un proyecto sobre esta obra, y, en fin, esto fue el año 89 en el que se me encargó esta pieza. Fue muy difícil porque la plaza de Cataluña por abajo está vacía, pasa el metro, y esto es un monumento que pesa mucho, pesa exactamente, dos toneladas pesa, unas 300 toneladas. Por eso fue bastante difícil la construcción de esta obra, sí. ¿Y los materiales que ha utilizado? Sí, es típico de mi obra el emplear a veces materiales distintos en una misma obra para darle a la obra unos colores diferentes, digamos, una policormía, ¿no? A la parte baja es de travertino, de piedra de travertino, que tiene un tono más bien dorado, arriba es de hormigón, después hay un elemento de hierro en la parte trasera del monumento, que son los escudos de Cataluña, las cuatro barras del escudo de Cataluña, y en la parte, digamos, central y ahí el busto de López de Enmasiá. ¿Y tienen algún significado en especial o solamente el uso de diferentes materiales tiene alguna finalidad especial o solamente es un poco eso, dar colorismo, dar...? Sí, dar un simbolismo diferente, porque si la parte de arriba simboliza el país y en la parte baja la historia, pues ya son dos elementos, digamos, complementarios o contrapuestos, y para que se diferencien, yo creo que es interesante haber cambiado de material. La idea de hacerlo así, ¿cómo surgió una escalera al revés? Bueno, sí, es que se dice que es una escalera y no es una escalera. Es una forma escalonada, pero no es una escalera, porque de hecho no se puede subir por ella. Es una manera, en fin, de dar a esta forma unos anclajes que se unen, los dos volúmenes se unen con los anclajes que forman los peldaños de esta, digamos, escalera simbólica, podríamos decir. ¿Cómo la interpretaría? Para una persona que no entienda de arte, que no sea capaz de discurrir un poco por dentro, por sí misma, para llegar a buscar un significado especial, que no vea solamente la forma, ¿cómo haría la interpretación? Bueno, es una forma abstracta, hay el busto de Masiá, que yo he querido, quise que fuera muy realista precisamente, porque es un nombre muy popular, pero el conjunto del monumento es abstracto, y las formas abstractas, pues hay que interpretarlas de manera simbólica, hay que hacer un esfuerzo para intentar descubrir la metáfora que representan. ¿Por qué se colocó en la Plaza de Cataluña? Siempre se había pensado que el monumento al político más popular de Cataluña tenía que ser en el centro de la ciudad y en la Plaza de Cataluña, donde se une, digamos, la ciudad antigua con la moderna. ¿Y la misma plaza de Cataluña tiene algunas esculturas muy clásicas, como caballo, jinetes a caballo, ¿las tuvo en cuenta a la hora de, para que pasen, para que haya una concordancia dentro de la plaza? No, es que no hay ninguna concordancia, unas con otras, las que hay en la plaza son de estilo no ausentista, son unas obras de influencia muy clasicista, muy mediterránea, en cambio mi obra es una obra abstracta, pero esto me parece interesante porque se ve que ha pasado el tiempo y el estilo ha cambiado. Bueno, la verdad es que esto ha sido fácil porque como ha sido pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, muchas veces siempre haces una pregunta y luego se alarga el tema que al final está bien porque yo no sigo las preguntas, pero vale, pues entonces ahora serían algunas preguntas de la fachada de la pasión porque yo no me esperaba, no me esperaba tampoco, no he leído luego sobre la marcha que también ha trabajado en ella y yo, pues aquí estamos, bueno, estamos... ¿Y no lo has visto? La fachada, sí, sí, sí. Vamos, que no sabía que había... Que yo había trabajado en ello. Claro, entonces, que ahí es donde he visto las formas geométricas. Sí, las figuras son, verdad, con cantos muy duros, muy geométricos, con unas aristas muy vivas, para darle un carácter dramático a la escena, porque claro, el tema es un tema muy trágico, ¿no? Es la muerte, es la muerte, vaya, las últimas horas de la vida de un hombre, ¿no? Y esto tenía que representarlo de una manera, digamos, por la forma misma, no solamente con la anécdota, sino con la forma de simbolizar o representar el tema. Y como el contraste, o sea, el contraste es muy fuerte, el estilo que tenía Gaudí, ya lo dijo antes, formas orgánicas, ¿por qué ese contraste? ¿Por qué no ha seguido más o menos la pauta de Gaudí? Porque yo no soy Gaudí y además Gaudí es de otra época, estoy seguro que si Gaudí trabajara hoy, haría unas cosas que nos quedaremos sorprendidos, porque era un hombre que cambiaba mucho, creaba formas nuevas, a pesar de estar dentro del estilo, digamos, modernista en que se encontraba, ¿no? Y las figuras, o sea, las líneas geométricas, su estilo de líneas geométricas en qué se basa, no solo por el dramatismo, de la escena, sino también las columnas, por ejemplo, tienen esa geometría, esas aristas, pero eso se refleja también en Francesc Macía, quizás en muchas... Bueno, es que las columnas son precisamente de Gaudí. Ajá, vale. Las columnas, estas columnas inclinadas, que aguantan, digamos, el frontón, esto es Gaudí, es que Gaudí iba evolucionando y en sus últimas obras sobre ellas se parece más a mi manera de trabajar, ¿no? Hay el Gaudí muy modernista, muy romántico, pero el último Gaudí es un Gaudí y ya que encontramos formas que parecen de finales del siglo XX, como la pedrera, ¿no? ¿Cómo se refleja quizás entonces la fe en esta fachada? La fe, la... ¿cómo reflejamos... ¿cómo lo puedo explicar? Un creyente que ve la fachada, ¿cómo interpreta la escena, entonces, la tensión? Si yo veo la fachada y pienso, veo la escena, escenificada, ¿y cómo la interpreto como una persona normal? Bueno, yo creo que queda representado el, digamos, esta especie de... este sufrimiento que pasó ese hombre que... en fin, que... hasta la muerte, ¿no? Es decir, esto se ve representado de manera figurativa, ahora es una obra que puede interesar a un creyente y a un no creyente, ¿no? Porque, de hecho, es la... los últimos... las últimas horas de la vida de un hombre, un revolucionario que cambió el mundo y está representado allí y esto puede interesar a todo el mundo porque es parte, digamos, de la historia, ¿no? ¿Cómo sería entonces una descripción para una persona que no comprende ni de arte, que a lo mejor tampoco es... Yo me pongo en el lugar, bueno, yo soy católico y yo puedo entender la escena, pero, por ejemplo, esta guía será para alemanes, ¿cómo sería para un alemán una descripción de esta escena y del arte? Al mismo tiempo, esto es arte, pero también es una guía. pues está llena Europa, sobre todo, de arte representando escenas de la vida religiosa, es decir, que me parece que es una cosa que tampoco es tan nueva, tan inesperada, ¿no? Bueno, yo me he encontrado muchas veces cuando he escrito cosas que me parecían normal como la ascensión o cosas así... Que la gente ya no lo entiende. No, no lo entiende. Dices, esto es la ascensión y piensas que hasta ahí ya está todo claro, no necesitas la ascensión y qué es la ascensión. Entonces, tienes que explicar el momento en el que subió a los cielos, no sé, entonces el tema sería cómo lo explica a una persona que ya no entiende, no ha hecho catequisi de su vida, no... ¿Cómo sería la descripción? No, pero precisamente la representación de la pasión es un tema muy humano, es un tema muy humano, no es, digamos, cosas metafísicas, por lo tanto, yo creo que se puede entender muy bien. Y si yo estoy delante, ¿cómo sería una descripción sencilla? ¿Qué figuras veo? Pues es una... La historia empieza a la parte baja a la izquierda, avanza hacia la derecha y va subiendo en forma de S hasta arriba, es como un camino, ¿no?, hasta el momento de la crucifixión. ¿Y las figuras las fue... o sea, las hizo in situ o usted estaba en su taller propio? No, es que yo estaba... vivía incluso en la sala familiar, entonces. ¿Cuánto tiempo fue eso? Casi 20 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es algo parecido. Lo que habíamos comentado antes que Gaudí tenía su estilo propio y que usted ha hecho lo suyo entonces porque Gaudí era único, entonces se podría decir que la Iglesia, como ahora todavía se continúa haciendo, ¿la Iglesia es sólo de Gaudí o se puede decir que es de diferentes obras? Esta obra es una obra que se puede comparar con las grandes catedrales que duran más que la generación, digamos, de los hombres y hay estilos diversos, depende de la época en que está hecho, hay obras que han empezado en románico, han continuado en gótico, en renacimiento, en barroco y a veces incluso han terminado esas catedrales en el siglo XX. Y especialmente lo interesante es ver el paso del tiempo y el cambio de estilo porque si imitara el estilo primero todo sería falso en las catedrales. Entonces, la obra será familia, habrá varias personas que van a pensar allí y le van a dejar su huella, pero naturalmente siempre será en su parte principal, en su parte más importante, obra de Gaudí. Y como aportación personal, haber dejado la huella en una obra como la Sagrada Familia, ¿qué es significado para usted? Bueno, no sé, es una satisfacción como profesional hacer una obra de este interés y estar al lado precisamente de un artista tan extraordinario como fue Antonio Gaudí. ... ... ... ... ... ... El padre puede tener tiempo en el año de 5 años hasta el año de 2 años. Y si, ¿cuál es su cliente? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Yo ahora sí que creo que voy a hacerla. No, he된 a la familia que v retrieves. Y voy a ponerle fazendo... Yo también medio. Ya, ya. Ya. Seguro que tenía 20 años ya la familia. Vivía allá... ¿Cuál es la bootsión catedralas Miguel Angel? Claro, claro, claro. Nos llevan al apartamento. Es el concepto. Es que ahora están haciendo una fundación en su nombre. ¿Quién es su nombre? Sí, vamos a fundarse en Tapia, ¿sabes? Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que tengo ya para estar sentado. Hoy estoy par de impresos. ¿Impresos? No, no. Creo que tengo ya para estar sentado una tarde entera. Estos son en esa familia. En el medio este. Hay un gran... Ah, vale. Genial. Pues muchas gracias. Ya me veo otra tarde entera sentado. Y hay... hay unas notas fonológicas y... que no se pueden servir. Ah, genial. Además están todos los idiomas. Perfecto. Si no tengo que andar traduciendo. Y... ya una última pregunta. Ya un poco más... Ya la última más personal. Me he quedado impresionado con lo de... al trabajar en la fachada de la pasión, ¿tenía que vivir en la Sagrada Familia? No, no, no tenía que vivir. Yo lo pedí. Ajá. A mí me gusta vivir donde trabajo. Entonces, viendo que era una obra tan grande... tan... que me iba a durar años, pues... pedí que me hicieran un pequeño... digamos, habitáculo. Y vivía... vivía allí, dormía allí. ¿Cómo era la vida allí entonces? Pues... muy... llena de vida y de movimiento de día. Y con un silencio un poco... impresionante... de noche, sí. ¿Qué hora? ¿Mone? Pues... Frente, sí. Eh... Perdón. Incluso me parece que aquí hay unas fotos de la... aquí hay fotos de la... aquí hay fotos de la... de la casa, digamos... estudio, que... por como... de... de idea... a... de la casa... a... a... de la casa... Me cama... aquí es un... pequeño espacio... de... despacho... Este libro se ve un poco cómo se van haciendo las esculturas. Este está dedicado sólo a la sala de familia, en cambio este a la obra en general. Escolta, quan irem a fer-ho del...? A signar. Demà el senyor Bonet va dir a les 11 que estarà i alhora, què fem? No té preparat el fútbol. Si li truquessis. Igual té algo. Truca-li a veure si poguéssim anar avui. Sí. Mira, podeu baixar a les 12. Inclús, escolta, si no ho té, al dematí, anem a dinar. Ah, bueno. Podríem dinar i després anem a signar. Però jo si fó. És que jo veig se'l dir... ... ... ... ...